Hola a todos, gracias por vernos. En este video, como les contó mi hijo en el anterior, hoy vamos a hablar sobre qué pasa en una ganadería estabulada como esta, que es tan grande, 2.000 animales, con los desechos orgánicos. Porque es algo que se critica mucho de la ganadería, lo que es la contaminación ambiental. Ellos, colonos real, tienen un proyecto increíble de manejo de residuos de todo lo que es la parte de la composta, donde en este video se les explicará con detalle, desde el momento en que se recoge, qué es lo que echan para la cama del animal, cómo lo recogen, cómo lo procesan, todo el proceso como tal, hasta entregar un producto terminado en un saco de una bolsa al cliente final. Y por ende, no ayudan a contaminar el medio ambiente. Increíble, una empresa con todas las condiciones. Síganos a ver este video. Aquí inicia la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental de dar un buen producto final, comprometidos con el ambiente. Aquí nosotros, en la ganadería colonos real, estamos comprometidos con el medio ambiente, por el cual nosotros, o la empresa, trata de hacer las cosas que sea sin impactar nada de contaminación. O sea, estamos comprometidos 100%. Lo que nosotros aplicamos desde el principio para manejar todos los desechos de la bobinaza son estos componentes de E.M., que son bacterias y microorganismos para evitar los malos olores, primero que nada, y que la descomposición de la bobinaza sea más rápida y más efectiva y tengamos menos contaminación en el ambiente. Llámese de gases y otras cosas que se van a ir a la parte ambiental a contaminar. Aquí iniciamos nosotros ya lo que es el proceso de los desechos causados por los toros de engorde, o sea, producidos por los toros de engorde. Que se manejan estas camas de aquí y estas camas se les echa una capa de acerrín y se les trata con los E.M. que son dos aplicaciones por semana, ¿verdad? Porque la empresa realmente está muy comprometida con la parte ambiental. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, es a descomponer más rápido el material, a sacar un material de mejor calidad y a la vez evitar los malos olores. O sea, que sea agradable llegar al lugar, que usted llegue al lugar y sea agradable estar donde a usted no le huele, un lugar, no tenga un olor feo, sino un olor agradable, que usted pueda estar con su familia y no le moleste, que no hagan fuertes olores a gases amoníacos y a otras cosas. Una de las cosas importantes de manejar bien una cama donde van a estar ellos encerrados es que ellos tienen que estar en el mejor confort. Porque al final tenemos que estar comprometidos con los animales, que ellos estén en un buen confort, que tengan un buen ambiente para que ellos estén tranquilos, que no les vaya a producir hongos y yuyos en las patas del toro. O sea, es un beneficio y un compromiso de todo tipo, hasta incluyendo el bienestar animal. Nada se puede hacer un feedlot o tener unos animales establados en malas condiciones y en condiciones que los animales no estén contentos, tranquilos ahí. La cama se cosecha cada 30 días. ¿Verdad? Luego se cosecha la cama cada 30 días, se lleva a la planta de proceso donde ya se va a dar el resto de los tratamientos para producirlo en un abono orgánico. Nosotros le llamamos a esto una cosecha, una materia prima para al final procesarlo y hacerlo en un abono orgánico. Ese material que llega a la planta tiene que reunir las condiciones exactas, pruebas exactas, que ya están en condiciones que no va a contaminar el suelo de los potreros ni va a contaminar ninguna agricultura que los agricultores lo requieran o quieran comprarlo. Allá vimos cómo se cosechan en los módulos donde están los toros que es con un bocap y con un chapulín se carga. Se recoge esa cosecha y se trae a estos invernaderos que como pueden ver están techados con plástico transparente para que nos ayude un poquito en el secado y en la temperatura. Los invernaderos son altos para darle también una aireación al compost. Esta cama es la que está entrando ahorita, por ejemplo. Esta cama se agarra a partir de lunes y se comienza a hacer las primeras mediciones de temperatura. Es decir, la cama cuando entra ya 24 horas más bien se le deberían de estar tomando todas las temperaturas. Ya vimos allá donde se cosecha y se descargó allá en la área que son estas camas. Como pueden ver allá y esta cama esta cama es un ejemplo que por ejemplo esta cama fue cosechada o se comenzó el 5 o el 7. Ya podemos ver que ella ya en tres días prácticamente ya está para cosechar. Es ya la segunda ya que es para pasar a la planta de proceso de empaque. Como podemos ver estas pizarras todo se lleva controlado desde las aplicaciones de M cuánta cantidad lleva, los minutos que dura la máquina volteándolo a ellos, las temperaturas que se tienen que estar tomando en cuenta. Es muy importante las temperaturas. Las temperaturas se toman desde el momento que la cama la trajeron de la cosecha y la acomodamos aquí en los invernaderos ese día se le toman las temperaturas tres veces al día las temperaturas y se llevan controladas aquí en las pizarras. Se le tiene que poner la hora en que fueron volteadas y la hora en que fueron tomadas las temperaturas. Es muy importante que para el proceso de hacerlo en compost para que ya sea un abono listo a cosechar para llevarlo a la planta ya para empacar más o menos las temperaturas comienzan entre 30 30 32 más o menos de temperatura. Ellas tienen que ir subiendo la temperatura cuando ellas entran con un promedio de 80% de humedad en ese momento ella se mantiene en esa temperatura y ella se va a quedar ahí hasta que ella vaya bajando la humedad que ya llega como a un 70 o un 60% empieza la temperatura que no debemos de permitir dejar de voltear no más de 60 grados de temperatura y tiene que manejarse si está en 37 o así o nosotros vemos que está entre 60 y 69 debemos de voltear así sea la cuarta vez que se vaya a voltear en el día no quiere decir que voltear tres veces al día si en la tarde vemos que está muy alta la temperatura esa cama individual hay que voltearla ella con los volteos que se le den más o menos de dos a dos de uno a dos volteos diarios debería estar lista ya en 30 días o llamemos cuatro semanas dependiendo del clima también lo máximo que nos debería de tomar es una semana más por ejemplo pueden ser cinco semanas pero la idea es que sean cuatro semanas y ya está lista como pueden ver esta que es la que estoy poniendo de ejemplo que ya ustedes la ven ya es una cama que ya está ya está tratando de llegar a un 30% un 40% de humedad y ya las temperaturas no pasan de 40 43 ya va ya al pasarlas allá y pasarlas por la planta y con el proceso del empaque y todo ellas ya deberían de estar deberían de estar manteniéndose entre un 20 20 un 25 de humedad perdón de temperatura como vamos a ver ahora ya el material terminado y procesado por la planta ve como pueden ver ustedes ya el final ya que uno habla de la compostera de la de la bobinaza que ya lleva todo el proceso allá las camas el volteo las temperaturas todo lo que lleva ya cuando se cosecha las camas se traen y se apilan aquí de aquí ya vienen para la planta empacadora que es el proceso aquí tenemos el primer cono donde con un cargador lo cargamos ya ahí viene esa banda lo pasa para acá aquí pasa la banda lo descarga en una criba lo que hace es pasarlos finos a la faja de abajo y los gruesos pasan a este molino esto es un molino y ya aquí se unen las dos las que se agrandió la criba y la que el molino ya afinó y se va a hacer producto afinado afinado y sube a este cono el cono es llenado del producto ya afinado molido alistado y ya con todas las pruebas y análisis de humedad de temperatura etcétera etcétera y aquí tenemos la parte de ensacao y la parte de romanas aquí se trabaja se van a trabajar los empaques de bolsas de dos kilos de tres kilos y de cinco kilos puede ser variado pues depende pero con esa con ese orden queremos estamos iniciando esta parte de aquí es la que nos llenan los sacos de 40 kilos que son estos sacos que están aquí aquí se van a trabajar las tarimas de los que lo que son ya paquetes como lo pueden ver ya en tarimados y aquí podemos ver en este saco para que ustedes vean más o menos que la gente vea cuando se botó la primer cama ya hablábamos de un 80% de humedad a este producto como ustedes alcanzan donde ya a un alicultor le es fácil hacer la aplicación pero vea la calidad la calidad de ver la bobinaza ya convertida en este material como pueden ver ya este de todo lo que vimos de la compostera de la bobinaza este es el producto final como pueden ver este saco ya este saco tiene su su etiqueta que esto se se va a vender en todos los negocios de los colonos como un abono orgánico para tanto damas de casa que compren para los jardines como los agricultores de la zona grandes agricultores del país si lo quieren llevar pues ya son volúmenes de 40 kilos en sacos como también se les puede entregar a granel puede ser en trailetas a granel de 25 20 o 24 o 30 toneladas pero ya con con la certificación del empacado con el registro este producto final ya es un abono orgánico con todos los análisis desde el principio que están las camas donde están los toros y que se les echa la serrín se les aplica las bacterias de los microorganismos que ahí va a estar la cama por 30 días luego se cosecha la materia prima en los invernaderos como ustedes lo alcanzan a ver y ya están 30 días aquí en estos invernaderos en camas que se les dan los volteos se les hacen las seminas temperaturas y ya llega al final ese es el producto que queda o sea es un control total para manejar una calidad de buen abono orgánico de buen abono de buen abono de buen abono Gracias por ver el video.